Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a responder a una de esas preguntas que todos nos hacemos y que es frecuente, yo diría que en todos los dibujantes en algún momento, dibujantes, artistas, de cualquier tipo. Y es que es una pregunta que me dejasteis, y que me habéis dejado bastantes veces, pero una pregunta que me dejasteis últimamente, que dice lo siguiente. ¿Alguna vez pensaste en rendirte en el dibujo? No sirvo para esto. Pues nada, ¿tú alguna vez lo has pensado? Yo casi todos los días. Sí, más al principio cuando estaba aprendiendo me acuerdo que era la pregunta. Todos los días, cada vez que intentabas hacer algo y no te salía, era como ¿por qué? ¿Qué he hecho yo en la vida para merecer esto? Estoy perdiendo mi juventud en algo que no va a ninguna parte. Es una pérdida de tiempo absoluta. Es una pasión que lo que va a hacer es restarme años de vida y darme dolores de cabeza. Un restaño de vida. Eso siempre. Yo tengo 21 y mira cómo estoy. Sí, yo creo que es una cosa súper común e incluso eso, en artistas tochos, ya reconocidos mundialmente incluso, creo que todos pasamos por épocas en las que decimos, vale, no sirvo para esto, o ¿qué estoy haciendo? Pero de verdad esto es lo que quiero hacer en mi vida. O sea, no estaría mejor, yo qué sé, barriendo calles o haciendo trámites del Estado o cosas de estas apasionantes. Yo creo que al principio te preguntas eso, si sirves para esto y luego, ya cuando llevas mucho tiempo, lo que te preguntas es si esto sirve para algo. Esa es la otra. Sí, esa es una cosa muy importante. Comeré algún día, podré comprar una lata de sardinas esta semana. ¿Cuál es el uso real de lo que hago? ¿De verdad sirve para algo más que para hacer cosas bonitas? Yo creo que es inevitable, ¿no? Que siempre que estás aprendiendo algo que es complicado, como el dibujo o lo que decías, bueno, cualquier otro arte, o yo qué sé, me imagino que los abogados también cuando se tengan que meter un libro así de tocho. Sí. Y saber solo de memoria dirán, ¿para qué he nacido? O sea, me ha dado pereza solo de pensarlo, tío. Sí, es que es imposible no preguntártelo, pero... Sí, yo creo que en cualquier disciplina o incluso en cualquier cosa que requiera de X tiempo, que no sea algo instantáneo de hago esto y tengo resultados, sino que es curro, curro, pues todo el mundo se plantea, a ver, somos seres humanos, tenemos altibajos, hay momentos buenos, momentos malos, momentos de felicidad, momentos de frustración, dolor y tristeza, y son frecuentes en todos. Yo he tenido épocas, de hecho, incluso de dejar de dibujar durante muchos meses, no sé si ha llegado igual a algunos años, a ver, cuando estaba empezando sí, porque no me lo planteé como algo, digamos, profesional o recurrente en mi vida, entonces tenía una época de darme la panza de dibujar y tal, y luego decir, bueno, me voy a hacer otras cosas, y ya está. Pero incluso ya estando en la carrera de Bellas Artes y así, incluso yendo a clase y teniendo clases de dibujo, yo recuerdo épocas en las que he dejado de dibujar, a pesar de que estaba dibujando en clase, yo eso no lo consideraba dibujar, porque no dibujaba por placer, por motivación, para aprender, sino que era como dibujaba, pues porque tenía que dibujar cosas, pero claro, sí, creo que para mí era como no estar dibujando, porque no tenía nada que ver con lo que yo hacía, entonces, pero tuve épocas en Bellas Artes de unos cuantos meses, y luego ya fuera de Bellas Artes también, de hecho la última fue hace, no sé qué sé, hace cinco meses, que he estado dibujando ya otra vez a saco, pero antes de esos cinco meses he estado otros, no sé, otros cinco meses sin hacer casi en el huevo, prácticamente. Sí, hay épocas, yo ahora, por ejemplo, no me apetece ni nada dibujar, incluso las cosas que me gusta dibujar me da perejaca, pero bueno, porque estoy también ahí explorando otros campos y tal, y no da para todo. Sí, al final realmente está todo relacionado con el tema artístico, tema de ilustración, diseño de cosas y tal, pero sí, yo creo que al final eso, la gente a la que le gusta el dibujo tiene una tendencia mental hacia eso, al tema artístico, al tema de la creación, al tema de... Entonces, puedes pensar en rendirte mil veces, pero es como una cosa recurrente, al final siempre hay como que acaba volviendo y... Yo creo que es de esas cosas que cuando sabes qué le pasa a todo el mundo, ya no te duele tanto. Yo he contado alguna anécdota alguna vez de Boris Vallejo, que es uno de los grandes, grandísimos de los años 80, principios de los 90, que creo que está empezando otra vez a hacer ilustración. Sí, porque como que tuvo una época ahí que se pasó un poco de moda, era un estilo un poco así viejuno, ¿no? Sí. Y ha empezado otra vez a hacer ilustraciones bastante chulas, pero este tío contaba en un libro que le pasaba con todas las ilustraciones, que empezaba una ilustración y decía, esta no me va a salir, y estaba seguro que no iba a salir, y le entraba una angustia y un rollo que ese tío ya tenía ilustraciones en el MoMA de Nueva York, que para mí un ilustrador entré ahí, y o sea, era Boris Vallejo, joder, y el tío, todas las ilustraciones que empezaba, decía, esta imposible, esta no la acabo, no me va a salir, no sé qué, o sea, que si le pasa a ese tío, pues le pasa a cualquiera, ¿no? Sí, totalmente. Yo, bueno, de hecho, sin ir más lejos, este fin de semana, el sábado estaba intentando hacer unas ilustraciones para un proyectillo que tengo, y querían morirme de frustración diciendo, ¿cómo puede ser tan feo esto que estoy haciendo? Y una cosa que aprendí en su día y que me ha servido mucho es, cuando algo no hay por dónde arreglarlo ya, tíralo a tomar por culo y empiezo otra vez, porque vas a solucionarlo mucho más rápido y con menos frustración. Y al día siguiente lo empecé y ahora estoy bastante contento con el resultado, que ya lo enseñaré en algún momento. Que quería comentar también, por ejemplo, a mí, Paul Sirats, que estuvo por aquí con nosotros haciendo una entrevista, también nos lo comentó, que él en su vida también ha sido un tira y afloja continuo, de decir, ¿qué coño estoy haciendo? ¿qué hago con todo esto de la ilustración? Y de dejarlo durante X tiempo, pero que al final siempre vuelve, siempre está ahí. Y es como, aunque no quieras, hay gente que es como, sí o sí, acabas volviendo a eso y todo el mundo piensa en rendirse. Entonces, bueno, siendo consciente, como os he dicho antes, siendo consciente de que esto existe y le pasa a todo el mundo, pues ya aprendes un poco a gestionarlo y a saber, incluso disfrutar de esa época y decir, joder, que mierda, no sirve para nada, pero bueno, esto le pasa a todo el mundo. Quizá es parte del proceso y ya veré para dónde. Yo creo que sí, es parte del proceso y además es inevitable eso. El síndrome del impostor le pasa a todo el mundo, pero yo me imagino los deportistas, pues cuando están reventados, que ya no pueden más, ese poquito de, no, tengo que seguir, tengo que seguir, pensarán lo mismo, todo, digo yo que al final es algo que sobre todo es más cuestión de intentar evitar lo que creo que es el error, que hay gente que intenta, no, no, no tengo que sentir esto y tal, no, lo tienes que sentir y lo tienes que superar, porque al final te va a pasar y es más esfuerzo intentar engañarte a ti mismo que decir, bueno, pues me pasa, ya se me pasará, ¿sabes? Es como cuando estás triste o cuando tienes hambre. No sirve para nada, ¿qué hago? Pues ponte a dibujar y ya se te quitará. Al final. Y así, ya está, y vas practicando y ya está, se acaba pasando. Así que nada, pues ya está, no hay mucho más que añadir. Va a salir un vídeo medio breve, yo creo. Sí. Es bien, está bien. Está bien. Son preguntillas, vamos a hacer, si os ha gustado este formato haremos más preguntas así sueltas que nos vais mandando, yo creo que es interesante, está bien conocer estas cosas y conocerlo, conocer qué nos pasa también a todos los que nos dedicamos a estas cosillas. Así que nada, si os ha gustado el vídeo darle un buen like, suscribíos si no estáis suscritos, suscribíos al canal de Aroganza también o por lo menos pasamos a echarle un ojo y darle unos buenos likes, que además está haciendo ahora una reforma integral de canal. Y nada, estará todo en la descripción, pasados por Paper Monsters que tenemos cursos nuevos. Cursos nuevos, además van a salir algunos, es muy interesante. El curso de Illustrator que cuando se haga este vídeo ya estará y alguno más, de carboncillo, viene alguno por ahí, de acuarelilla, que faltaba alguna cosilla en la web también. Muy atentos por ahí y pasaos a ver lo que hay porque habrá novedades. Así que nada, like, suscribíos, comentarios, si tenéis alguna otra pregunta también déjala en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.